de la alta gracia en nuestro país república dominicana feliz navidad para todo y cada uno de todos ustedes los medios comunicación 111 nosotros ayer no había clase no había docencia pero la gente quiere saber los padres los doctores qué va a pasar se va a cerrar el 14 este viernes o va a seguir hasta el 20 sí es válida la inquietud de algunos padres porque la mayoría se le han hecho reuniones en sus centros donde envían sus hijos tanto de al nivel inicial primaria o secundaria en ese tenor nosotros tenemos nosotros tenemos tenemos una tenemos una una asamblea una actividad mañana a partir de las ocho y media en él en el liceo secundario heraldo hansen tenemos el viernes otra actividad también o sea que no va a haber clase de jueves y viernes el viernes la actividad es en los centros educativos donde va a haber dos actividades el viernes el día del niño es el viernes que viene 13 donde vamos a despedir no tan solo a los niños también a los adolescentes a todos los estudiantes dominicanos el día de niños no se celebra el 18 no se celebra el 20 de diciembre según el calendario ecolar que hay en alguna escuela lo celebran el 20 el 19 otros el 18 otros 17 dependiendo de la actividad que programes pero la pregunta es la clase se van a cerrar esta semana el viernes vamos a despedir los los estudiantes porque lo vamos a despedir a razón de que el ministerio de educación ha estado prometiendo y prometiendo y no ha estado cumpliendo las demandas que nosotros tenemos como son las falta de butacas en los centros educativos ustedes están mirando la gente ven en las redes sociales muchos muchachos peleando mucha violencia dentro de los centros educativos eso se da porque tiene una causa una razón de ser es que los estudiantes pelean por una butaca porque no no tienen entonces se pelean por butacas si aparece un libro eso muchas muchachos se pelean por un libro porque no hay libro para todos y ese dinero del 4% para donde esa es la pregunta que no se ha invertido en la prioridad que debe de ser como un libro de texto que debe de tener los registros de grado no han llegado los uniformes todos los padres que han tenido que comprarlo porque el ministerio no lo ha enviado nosotros los docentes estamos trabajando con los que trabajaban en los años 80 que era tiza borrador y voz porque no tenemos eso es la minoría y eso es lo que ha traído otro problema más porque porque se está fomentando la desigualdad todos los estudiantes tienen los mismos derechos y hacer tratado con igualdad entonces cuando se le privilegia a un centro que le mandan que la minoría muy bien y a otro no tienen nada ni siquiera los muchachos ven una computadora en ese centro está fomentando una tremenda brecha porque porque el que tiene la computadora y tiene la internet en ese centro que se lleva mucho mayor ventaja que la mayoría que no tienen nada pero hay algunos centros que gozan de la computadora pero no tienen el internet y no tienen el maestro tampoco de informática para poder dar la clase tampoco entonces aquí hay unos centros que tienen unos privilegios que son minoría y otros que son la mayoría que no tienen ningún tipo de laboratorio de informática laboratorio de química laboratorio de física no tienen de nada más que si acaso dos o tres butacas porque ni siquiera la butaca alcanzan en ninguna de las escuelas todos los centros educativos aquí están deficientes de butacas donde los estudiantes algunos han llevado sillas otros no se les permite que lleve silla y así es que andamos en a nivel nacional este problema el almuerzo y la de venta opinión sobre la muy mala calidad en el almuerzo pero quien supervisa es muchos niños pero yo quiero decir hay que defender a los suplidores con 40 pesos que se le da para un plato de comida eso es lo que paga el ministerio educación 40 pesos para un muchacho una de escolar extendida de un plato sabemos a cómo está el costo de la vida y no se puede dar un almuerzo calidad se le está exigiendo que mejore el almuerzo pero para esto hay que aumentar el costo del plato para poder dar otro tipo de almuerzo y también de desayuno que se requiere entonces era además de eso le retraso de los pagos de esos pobres suplidores que tienen que estar 67 y 8 meses haciendo todos los líos del mundo para poder mantener ese servicio y pagándole cuando yo le dé su voluntad entonces hay que ser justo y esa es la razón entonces el 4 por ciento no se está viendo ni está fluyendo en la medida que debe de estar a ningún tipo de nivel las escuelas que están en construcción paralizada cuando se viene a terminar una es porque ya tiene 10 años esa construcción prácticamente ya obsoleta entonces esa es lo que la adp tiene que decirle a la población que si el ministerio estuviera cumpliendo porque quien sabe el corazón de la ballena es quien está dentro de ella y nosotros estamos entre las aulas queriendo hacer todo en conclusión licenciado usted diría que esa semana ustedes lo van a tomar como reflexión a ver que ellos van a que decisión ellos van a tomar nosotros estamos esperando que el ministro educación se focalice en resolver las prioridades que este estos 190 mil millones de pesos que ya tiene para este año 2020 lo haga de manera de en orden de prioridad que es lo que se necesita primero las aulas equipadas donde las salas tienen que tener de todo hecho un levantamiento formal aquí de la necesidad de que nosotros lo hacemos lo llevamos al distrito lo llevamos a la regional pero desde allá no hay respuesta entonces el problema de aquí está en que ese ministro lo que está metido en campaña politiquera y no está atendiendo lo que tiene que atender y la queja que se le va se le llevan de los distritos la regional la mayoría no la atienden porque el ministerio educación está suelto pues como decimos nosotros a la suerte de dios entonces así no se eleva la calidad de la educación en un país gracias a ustedes gracias por el apoyo decirle a los padres que cuenten con nosotros que nosotros vamos a seguir luchando mejor ni el viernes hoy hay mañana no hay el viernes si tienen de mandar los estudiantes pero a cada su centro que allá le tenemos agazados navideños y un sinnúmero de cosas y vamos a orientarlo a ellos también si en enero no hay respuesta seguimos con la lucha en enero porque el presupuesto tiene que llegar a las aulas y no está llegando siempre a sus órdenes